Como siempre es un gusto estar de regreso con ustedes. Hasta el próximo 31 de marzo tiene plazo los comerciantes para renovar su matrícula mercantil. La Cámara de Comercio de Buga este año ofrece una serie de incentivos para quienes transmiten a tiempo el trámite. La Cámara de Comercio de Buga hace un llamado a los comerciantes de la ciudad para que realicen la renovación de la matrícula mercantil y así puedan gozar de los beneficios. Sí, estamos motivando no solo a los empresarios inscritos en el registro mercantil, sino también a las entidades sin ánimo de lucro a que renueven en los meses enero, febrero y marzo. Estamos dando unos estímulos porque el objeto de nuestra entidad es brindar un adecuado servicio al cliente. Por eso no queremos que dejen para última hora porque se genera mucha congestión y no podemos atenderlos como se merece. Las personas que renueven la matrícula mercantil podrán participar en rifas de equipos tecnológicos. Cupos para formar parte del grupo de capacitación en herramientas gerenciales y también un cupo para participar en un seminario laboral. Igualmente para las entidades sin ánimo de lucro tenemos estímulos similares. Para quienes renueven en febrero, pues básicamente son las rifas de tres tablets, igualmente el cupo para participar en el curso de herramientas gerenciales y el cupo para el seminario laboral. Entonces, como ven, son unos estímulos bien buenos, bien importantes que aportan al fortalecimiento no solo de sus negocios, sino también de las entidades sin ánimo de lucro y queremos invitarlos entonces a que lo hagan cuanto antes para evitar congestiones. El plazo límite para que los comerciantes realicen el trámite de renovación de la matrícula mercantil es hasta 31 de marzo y el único requisito es llevar toda la documentación actualizada.